Tuyo es el poder Cerca quiero estar de tu respirar Estar en tu presencia es lo mejor Por eso canto a ti, ¿qué puedo más decir? Yo sé que estás aquí, no puedo resistir No podrán apagar este amor Me has perdonado, tú me has amado Quiero amarte hoy más que ayer Entre tus brazos siempre estaré Tuyo es el poder, tuyo es el honor Tuyas la alabanza, mi Señor Cerca quiero estar de tu respirar Estar en tu presencia es lo mejor Por eso canto a ti, ¿qué puedo más decir? Yo sé que estás aquí, no puedo resistir No podrán apagar este amor Me has perdonado Tú me has amado Quiero amarte hoy más que ayer Entre tus brazos siempre estaré No podré, no podré vivir sin ti Te digo, no podré vivir sin ti Yo sé que no podré vivir sin ti Te digo, no podré vivir sin ti Yo sé que no podré vivir sin ti Te digo, no podré vivir sin ti Sin ti, no podré vivir, no podremos vivir Sin ti, no podré vivir sin ti Sin ti, no podré vivir sin ti Ou plugin Opérика